Bienvenidos a los resultados de la lotería del miércoles 26 de enero del 2022. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 0, 5, 8, 5, serie 0, 5, 9. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!